NAPOLI NAPOLI Querido Humberto de Nápoli, ¿tu papá era empleado de obras sanitarias? Sí, trabajaba en obras sanitarias. ¿Se llamaba el viejo? Natalio. Natalio. ¿Y tu mamá? Estuvo mi mamá Marcela. Marcela y mi mamá, era feliz porque ella me escuchaba cada vez que me bañaba transmitir o relatar un partido de fútbol o una carrera de autos. Entonces, sí, lo tenía adentro, qué sé yo, uno lo tiene adentro y lo va aprendiendo y después con el tiempo vos vas encontrando gente. Cuando yo vine de Río Negro, que me dijeron en la radio, bueno, te vamos a incorporar para que vayas uno o dos veces por semana, en la SATA, ¿no? para que vayas uno o dos veces por semana al programa y para que hagas la segunda cobertura o relatar y anhelo y el segundo va a ser vos, el segundo partido más importante, el baque Córdoba, de la asociación cordobesa. Imagínate, ¿qué pasaba? Yo iba a Córdoba, nadie me pagaba nada todavía, ¿no? Hay que pagar el derecho de piso en los primeros tiempos, después de que vinimos de Río Negro. Y, bueno, empecemos hace años dándole, iba dos veces por semana en la SATA, llegaba, sacaba todas las informaciones, tenía telan en la teletipo y por ahí sacábamos muchas noticias y noticias que teníamos uno, yo vivía allá muy informado, muy informado, eso me había enseñado en Río Negro también, a que yo debía informarme de todo lo que era el contexto del baque, ¿no? No solamente de Córdoba, sino despacito que fuera incorporando cosas. Tito Paz me enseñó mucho también eso, Tito Paz sabía mucho. Hay que estar informado, lo que enseñaban los viejos maestros. Te voy a volver al micrófono, pero quiero quedarme en Marcela. Natalio, me dijiste tu papá. Sí. ¿Cómo era tu mamá? Divina. Divina. ¿Te apoyaba? Sí, 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 totalmente. No, mi mamá, feliz y contenta escuchándome. Algo que te decía tu mamá siempre, a veces los padres enseñan con frases expresas y a veces no, a veces los padres enseñan con actitudes. ¿Sabés que mis papás no eran tan expresivos? Por eso. De decir hijo, viste, no, pero mi viejo, sé que lloró el día que me escuchó por el B3 cuando estaba en Cosquín, porque él estaba comiendo, estaba almorzando con nosotros, si yo estaba almorzando. Estábamos con mi mamá, mis hermanas, mis hermanas, estábamos almorzando y cayeron estos dos muchachos. Y mi mamá, a Miguelito Oliver Ría, lo conocía. Bueno, así que bueno, lo hizo pasar el comedor, estuvimos hablando ahí. Y mi papá, sé que se le cayó unas lágrimas. Y mi mamá, ¿cómo te fue? Bien. ¿Te sentía bien? Sí, bien, muy bien. Ellos eran así, era un poco que uno tener el sector bajo, viste ahí, que es como que mi papá también, viste. Entonces, pero sí, yo sé que estaban muy emocionados y muy felices, sin ninguna duda. Y también imagino felices de ver a... subiendo desde las vías. ¿Esa era la casa familiar tuya? La casa de mi abuelo y al frente, después vivimos en Provincia de Hugo. ¿Hemos sido vecinos, Humberto? Sí, claro. ¿Barrio Norte? Sí, señor, sí, toda la vida. Bueno, lo que pasa es que yo era chico y te veía en Radio Altagracia, lo veía el señor Humberto de Napoli, yo era un niño. Y Humberto de Napoli estaba de pantalón de vestir y fama. Muy serio, tenía fama de enojado también. No, 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 ya era como que muy responsable. Me enseñaron que esto había que comprometerse. Por ahí nos pasamos un poco, el perfil bajo que metimos con López quizás no hizo que pudiéramos escribir un libro. Nosotros podíamos haber escrito un libro, Cristian, de verdad te digo. Y no es por dármela, hemos andado por tantos lugares del país. Fuimos a transmitir a Río Grande, el intendente era de Córdoba y lo invitó a Atenas a jugar un partido. ¿Te imaginas la gente de Río Grande? Nosotros no fuimos a Río Grande, nos fuimos a transmitir ese partido amistoso. Hablamos con el intendente y le decimos, bueno, vengan, no hay ningún problema. Y fuimos con López. Y transmitimos ese partido desde Río Grande. Creo que hicimos en ese momento la transmisión más autral del básquetbol que había en Argentina, claro. ¿Tenés grabaciones, Humberto? Esa grabación creo que la tengo en algún lado. Creo que la tengo esa grabación. Mirá lo que te voy a preguntar. Porque fuimos a transmitir primero a Venado Tuerto. Y a Atenas de ahí se iba al aeropuerto y nosotros hacíamos lo mismo. ¿Por qué? Porque teníamos un canje en ese aeropuerto acá, con la aerolínea de este país. Y entonces pudimos conseguir y nos fuimos con Atenas hasta Buenos Aires y de ahí nos fuimos a Río Grande. Me quedé pensando en esa palabra, canje. Amistoso. Eso era demasiado compromiso. Te quiero preguntar, a propósito de esto que me dijiste, un partido transmitió una cancha en la Patagonia, en Río Grande. ¿Cuál fue la cancha más humilde, más precaria, más chiquita de donde transmitieron? ¿Y cuál fue el estadio más imponente del cual te tocó estar ahí micrófono, auriculares para descollar con un relato? ¿Oficial o no oficial? Que vos recuerdes, mirá donde estoy relatando y después al otro día a un escenario del mundo. La cancha del mundo. No, bueno, sí. He pasado por muchas canchas. Acá en la Liga Nacional se avanzó bastante con la infraestructura, pero todavía le falta mucho, ¿no? Pero había canchas, la argentina de Junín, que es chiquita, chiquita y... ¿Había cabina? No. ¿Y dónde está acá? No, arriba había una. No, cabina muy poco. Cabina San Andrés tenía, no, tampoco. Ferro tenía, ya cabina. Pero si no, era en un sector alto y ahí... No, un sector alto y nada más. Era bombonerita, no sabés lo que era. ¿Y ahí te presionaba alguien? Digo, en esas canchas donde ibas de visitante. No, no, mirá. Las canchas más bravas eran Olimpo de Bahía Blanca. Tenía la hinchada del fútbol y estudiantes, pero Olimpo de Olimpo era... Había el hambrado olímpico. Eran terribles. Nosotros transmitíamos... Acá estaba la tribuna. Popular y nosotros transmitíamos acá, pero había un hambrado olímpico. Bueno, ya ves, eso que dice únete al enemigo si no puedes, bueno, estos muchachos nos tiraban de todo, bueno, se nos hacían de todo, ¿viste? Sabiendo que eran de Córdoba, sabíamos. Te uniste a ellos. Íbamos siempre. Claro. Una vez fuimos hasta las cuatro radios. Universidad, LV2, LV3, en las tres, ¿viste? Y Galleta por un lado con Juan Cisneros, Luis Luque con el Papi Moreno, nosotros con López, por LV2, también, bueno. Y... Imagínate, imagínate, imagínate. Y, perdón, y la cancha más imponente que te tocó transmitir, imagínale, de algún mundial. Bueno, tuve en tres grandes. El Palacio de los Deportes de Madrid, el palacio o uno de los estadios más espectaculares que vi en mi vida, que fue en Canadá, en Toronto, se abría el techo. ¿94? Se armaba el 94. Por Dios. Y se abría, la cancha se abría o se cerraba según los espectadores que metían en la cancha. El fútbol, el béisbol, el fútbol americano metían una cantidad de gente y para el mundial de básquet metieron otra cantidad de gente, ¿no? Imagínate, ¿cómo fue eso? Bueno, y eso era extraordinario. Estaba la torre, este, arriba, al costado, vos ves, de arriba la cancha es una cosa, la cancha, el estadio, no es una cancha. Después, el de Portland, cuando jugó el Dream Team, también un estadio de NBA que transmití, esto estoy diciendo que transmití, desde Canadá transmití, desde Portland transmití el partido que Argentina, si lo ganaba, jugaba la Olimpíada de Barcelona en el 92, pero no, perdimos con Puerto Rico, un partido increíble, ahí me comentó Juan Cisnero y Julio Lamas. ¿Cuánta vida, señoras y señores, en una cancha de básquet y la historia de Humberto de Napoli contándonos aquí, todo en el entretiempo, en todo lo que sucede dentro de un estadio, con las pasiones, siempre a flor de piel. Desde aquellos tiempos de la vieja radio a cable, a estos tiempos de la modernidad, donde Humberto sigue hoy transmitiendo para una serie de medios que vamos a informar. En el próximo bloque ya venimos con Humberto de Napoli.